¡Lochán, Lochán! ¿Qué tal de expectativas? ¿Sube el nivel? Jugar bonito nomás. Muy bien, Navita. Esperemos llegar a la final, ¿no? A ver, suerte por Lochán, suerte por Navita y Arturo. Y ahí vamos. ¡Que empiece a rodar la pelota! Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! La construcción, Mario, fue fantástica. Lo dejaron solito contra el arquiro. Vaya arquitecto que tiene este técnico dentro de la cancha. Porque lo han hecho. Es fenomenal. Arranca nuevamente el partido. 1-0. En el minuto 9, número 7, Cristiano Ronaldo. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Va a jugar el fútbol con las manos. Balón de Jerón Boateng. Con la pelota de Lava. Se acerca y crea peligro. Marcillo. Robert Lewandowski. Y la chimpomba va a ser suya. Esto es fútbol asociación. Gran oportunidad. Buen disparo. Esta pelota llega fácil al portiro. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Saque de meta. Balón para Karim Benzema. Es un lujo. Balón de Jerón Boateng. Qué manera de perder el balón. La tiene Gareth Bale. Apretado por la marca. La pelota se le termina escapando. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Se le abre un espacio. Lo tiene. Benzema. Balón de Piado. Hay que ajustar más. La mira. Balón para Karim Benzema. Muy buena. Muy buena la entrada. Y la pelota es suya. Buen servicio al costado. Ha pitado el árbitro. La pelota. La pelota que se escapa para un saque de arco. Vidal. Vidal. Epa. Este es buena. Alguien robe. Disparo que va directo a las manos del arquero. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Arturito Vidal. Thomas Müller. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Tiro libre. Cristiano Ronaldo. Hemos llegado. Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad. Dentro, tiro libre. Modric. James Rodriguez. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. La tiene Gareth Bale. Se viene un lateral. Cristiano Ronaldo. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Robert Lewandowski. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Frank Ribery. Frank Ribery. Bale. Modric. Robert Lewandowski. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Cristiano Ronaldo. Arturito Vidal. Arturito Vidal. Ese es un buen pase. Y la pelota que sale disparada. Lateral en ataque. Filipe Lam. Y tiene con quien. Saque de banda que puede dar ventaja. La tiene Gareth Bale. Rodríguez. Ha hecho bien. Recupera la pelota. Thomas Müller. Cambio en la posesión del balón. Han sido bastante pacientes en la creación del juego. Pero perdieron el balón. Vaya momento que vive el estadio. Mario Lagrada no para de saltar. Lo que le queda. Todo el encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Gol. Y se quita la marca. Llega y se queda con la pelota. Arturito Vidal. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Robert Lewandowski. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Pero un tiro, un gol, nomás nos hicieron. ¿Quién fue la culpa? La culpa fue de Navita, la firma. Muy bien. Así vamos acabando. La semifinal. Ganaron la Chan. Y nos vamos para el siguiente match.